Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar del episodio 7 de House of the Dragon, la casa del dragón, pero para reventar bien a gusto, déjenme saludar a mi amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Ror, cómo estás? Todo vientos, todo vientos. Encantado de estar en esta nueva mazmorra. Encantado de estar en esta nueva locación secreta de Mi Clan Media. Sí, un poco improvisado, debido a cuestiones ahí de fuerza mayor. De fuerza y luz. Ajá, y luz, entonces, sí, ahorita está improvisado, pero este es uno de los probables... Uno de los posibles estudios. Estudios que vamos a tener. Así es. Ahorita está improvisado, pero pronto ya vamos a empezar ahí a arreglar. A ver, a ver, vamos a ver qué se puede hacer, si se queda de base o no. Pero sí, encantado de la vida de estar acá, sobre todo porque es un episodio que sí se puso muy intenso, muy hardcore, entonces sí, con muchas ganas de reventar a gusto House of the Dragon. ¿Tú qué pedo? ¿Cómo andas? Muy bien, muy chido. La verdad, me gustó mucho que el episodio de El Señor de los Anillos, el último, estuvo bastante bueno. Sí. Y este episodio de House of the Dragon todavía mejoró. Sí. Ahora, entonces, se puso caliente la cosa. Es como que te quedaste con hype del viernes y el domingo fue como que... Sí, de que la cereza terminando de reventar a gusto. Sí, este episodio de House of the Dragon fue totalmente Game of Thrones. Sí, muy Game of Thrones. Toda la polaca, todo el Poison, todo salió, güey. Sí, 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 sí. Definitivamente, este... Entonces, pues sí, a lo que te cruje, Chencha, este... A Chencha, a lo que te cruje. Sí. Empezamos con, este... ¿Con el velorio? En el velorio, sí. Dibes el velarion, me quedé trama. Sí, güey, el velorio del velarion. El velarion del velorio. Este... Sale el del orion. Es un poco raro también, porque se supone que a Leina se inmoló. Entonces, ¿qué enterraron, güey? Enterraron las cenizas en un ataúd. Fue el puro esqueleto lo que quedó. Me imagino que el esqueleto, güey. Bueno, aunque el fuego de un dragón, pues sí está... Ajá, está hardcore, güey. No es como que... No es como más adelante que se avientan un cuerpo a las brasas. Sino que es un dragón, güey. Pero bueno, pues a fin de cuentas me imagino que fue algo también simbólico como los que no encuentran los cuerpos. Desde que entierran un ataúd vacío. Así como los de Tijuana. Ajá, 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 ajá. Este, y los de Baja. Ajá. Este, entonces, tal vez puede haber sido un pedo así. Sí, eh, un poco raro también que Daemon se ríe cuando están dando de que el... Las letanías... Ajá, lo que pasa ahí es que el hermano de Corlys está diciendo en Alto Valyrio que la sangre de los Valerian no debe disolverse. Pero este güey sabe que los hijos de Rhaenyra no son Velaryon, güey. Ah, por eso se rió. Por eso se ríe, porque el güey... O sea, acuérdate que no todo el mundo entiende al Valyrio. El Valyrio, sí. Entonces, por eso este güey se ríe, güey. Pues sí, pero qué necesidad, güey. Sobre todo si te la vas a coger media hora más adelante, güey. Es el Joker Hardcore, güey, de House of Dragons, güey. Güey, bueno, al menos ya lo entendí, pero sí. Pero sí, se me hizo un poco raro este... Este chido, el ritual que tienen, o sea, así como que la rampita de ¡Wiii! Sí. De que te avitan a la chingada cuando se mueren. Y vemos que no es la primera, o sea, ya cuando va cayendo el ataúd. No, bueno, es que cada casa tiene su... Su ritual. Su ritual de despedida, ¿no? Por ejemplo, los Targaryen, pues es de que te queman el dragón. Es el Timbala el dragón, sí. Es el Timbala el dragón. Los... Vimos en... En el Juego de Tronos, vimos a los... A los Tully, que va el barco así muy tipo vikingo. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Entonces, cada casa tiene su... Los Strongs te meten en un horno. Te meten en un horno de piedra y así eres Strong. Este, sí, muy duro, muy fuerte. Sí, muy hardcore. En un... Te hacen muy fuerte. Ajá. Este, y luego pues ya empieza lo chido del velorio, que es la pisteada. O al menos aparentemente así pasa aquí en... En House of the Dragon, porque Egon se pone bien pedote, güey. Es la clásica... No lo culpo. No, pues se murió alguien que él no quería, güey. Ajá, sí. No le importa, güey. Eres un morro, estás aburrido y puedes pistear, güey. Sí, no te importa, güey. Si aquí en México me pudiera poner pedo en los velorios, me pondría bien pedo en los velorios. ¿Pero está en café? Café y galletas. Sí. Hay que ponerlo como nueva... Nueva moda. Así como en los bautizos nos ponemos bien pedos, que en los velorios también nos podamos poner... ¿Qué es que nos muramos, güey? Yo lo... ¿Quedo estipulado? Yo me voy a morir unas tres veces, güey. Se queda estipulado aquí ya en internets para siempre. Cuando yo me muera, quiero que se pongan bien pedos. Los que... No eres el primero de mis amigos que proponen lo mismo. Sí. Entonces, yo creo que debería ser regla ya, güey. Sí, tío. ¿Por qué eso del café y galletas está muy pinche? Nadie... O sea, entiendo que del café, si te mueres a las dos de la mañana, pues sí. Sí, pero... Claro, pero... O sea, ¿tampoco no está bien chingón, güey? Que tú estás con las galletas y el café y levantas el dedillo, güey. ¿También se puede con la cheve, güey? No, pero eso sí, güey. ¿Ah, sí? También se puede con la cheve. Entonces, sí. Lo único, cabrón, es si te mueres en miércoles. Sí. Sí, güey. No, tienes... O sea, tienes que calcular bien tu muerte, güey, en fin de semana, güey. Nada, pues hay que me pongan... Que me conecten a los tubos y ya llegó el viernes. Ya se murió, por fin. Pero, bueno, un poco desviado del tema. Este... Sí, es el clásico velorio donde está toda la gente reunida y todo el pedo. Pero, o sea, pone chido por todas las miradas que matan, güey. Ahí, este... Las podemos ver de... Está Alicent a Rhaenyra. Lo deformito a Alicent. Ay, mi chejado. Este... Sí, ese güey sí está bien enfermo, güey. Psycho, güey. Psycho bien cabrón. Este... Lo otro que también me pareció bien raro, güey, es de los... De los hijos de Alicent. Ya ves que está de la carnala, que no me acuerdo cómo se llama. Eh... Pero está la carnalilla, creo que es Reina. Creo que es Reina, no sé. Pónganmelo aquí en los comentarios porque yo estoy un pendejo, ya saben. Ajá. Este... Yo lo pongo. Está la carnalilla de que jugando como que con una araña. Y Aegon, el mayor, le dice que... De que, güey, qué pena que sea que nuestra... Nuestra hermana, güey. Y que nos vean. De que deberías de hacer tu parte. Creo que le dice a Aemon de que deberías de... De hacer tu parte e ir con ella. Y el vato dice que, güey, si nuestra madre nos hubiera casado, lo cumpliría. Y de que, hola, verga. O sea, también quieres Targaryen, güey, pero... ¿Qué pedo contigo, güey? Sí, güey. A mí lo que me llamó la atención es de que no sé si esta morrilla tiene algún poder de visión o algo, güey, porque... Se empieza a inventar unas frases ahí. Ajá, dice que... Dice que iba... Sí, de que va a perder el ojo y que... Este... Los dragones con hilos y la chingada que se refiere como que a los estandartes y ese pedo. Pero acuérdate que en el episodio pasado... Sí, en el pasado... Este... Ella predijo lo de... Este, que va a perder el ojo y la chingada, güey. No me acuerdo. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Es como que sí que cabe el futuro. Ajá. Es como que algo así, no sé, está bien rara esa morrita, güey. Sí, está rara. Aparte no nos la han puesto mucho, o sea, no sabemos bien... O sea, ni el nombre nos pudimos aprender, güey. O sea, no la conocemos mucho, no sabemos qué poderes tenga, no sabemos qué va a ser de ella. Pero... Ahí lo raro fue a Aemon de que sí, yo me la chingo. No mames, güey. De perdido que sean primos, güey. No puedes ir así con carnales, güey. Dale calmado. No, güey, pues son Targaryen, güey. O sea, los Targaryen sí tienes, pedo. Pues sí, pero respete. Por lo menos a los 18. Sí, güey, de perdido a los 16, no sé, güey. Este, sí. Señor FBI, nosotros no dijimos nada de eso. No, no, no. Estamos hablando de House of the Dragon. Hablando de House of the Dragon. Y en esas épocas. Ajá. Aparte... Sí, no mames. Está la Leina, güey, de 8 años con él. Sí, se mamaron. Ajá. Pero sí se podía. Sí, pues ahí, ahí, ahí. Aquí no, no mames. Aquí no, no mames. No están haciendo chingaderos. Oye, sí, me pareció que estuvo chido. ¿Sabes qué me gustó este Viserys? Estos últimos dos episodios siento que dejó atrás todo lo que decíamos de que era un personaje, un actor y personaje que se veía chafa, que como que no lo armaba y todo. Perdón, en estos dos últimos episodios como que el vato sí ha sacado el fuá. Le sentó bien enfermarse. Sí, güey. Sí, sí. Un poco raro, pero... El, 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 la caída de cabello, güey. Le queda mejor ese look. Ajá, sí. Este, que el otro de agua oxigenada, güey. Sí, sí, definitivamente. Este, aparte el cráneo se le ve como un cascarón de huevo, así, todo pintado. Este, pero... Pero sí, sí, sí se compuso. Sí, creo que, sí, creo que es parte del, de lo bueno que fue este episodio, güey. Eh, creo que hubo unas actuaciones bastante respetables. Sí. En el caso de él, por ejemplo, yo creo que es el episodio que más me gustó, a pesar de que no sale tanto, pero... Eh... Cuando sale está chido. Cuando sale está chido y mostrando carácter. Pero, pues, o sea, es el... Ya habíamos platicado en alguna ocasión cuando él, este, nombra a esta... a Rhaenyra como heredera. Este, que mostró carácter de... No, es que sí, que sí. Pero después vuelve a ser blando y la chingada, güey. El episodio este de la cacería también se ve muy blando. Y aquí lo vemos muy bien, güey. A mí me gustó su actuación en este episodio. Sí, 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 sí. Definitivamente. Este, luego también vemos a nuestra abuelita Rhaenys. Ajá, bien cagada. Ajá, y por ahí me perdí un poco porque, pues, yo estoy bien, güey. Pero le está diciendo como que al Corlys que... Como que le quite la herencia al Leinor. Ah, sí, es mucho más adelante. Según yo, pues es que, ¿qué más pasaba ahí en el velorio, güey? Es que en el velorio... Miradas. Sí, güey, pero es... Ah, bueno, que Otto volvió como la mano del rey. Otto volvió como la mano del rey. Que ahí vemos el poder de la Allison. ¿Cómo? Sobre Viserys. Pues es que, ¿quién más nombraba, güey? O sea, él ya lo conoce. Sí, güey, pero si ya no es de confianza, ¿por qué lo vas a traer, güey? O sea, estoy de acuerdo que más vale viejo conocido que malo por conocer, güey. Digo, malo conocido que malo por conocer, güey. O bueno. Igual así. Algo así era, güey. No sé, güey. Estoy hablando como Yoda. Sí, pero mal todavía. Más mal todavía. Pero... ¿Pudiste haber encontrado otro candidato, güey? No sé, güey. Es que ya está bien podrido su círculo, güey. Por Allison. Pues sí, güey. Pero si a lo mejor sí querías reforzar la alianza con los Valerian... Valerian. Valirian. Valarion. Es que se maman también con los nombres. Este... ¿Pudiste haberlo dicho al Corlys, güey? O al hermano de Corlys, por ejemplo. O sea, alguien de estos güeyes. Que se quede el pedo así con la raza que viene de Valiria, no sé. Yo creo que hubiera reforzado bastante, güey, su lazo. Pero está la conversación que tiene Daemon con... Con este Viserys que le dice, güey, si quieres regresar... Porque, o sea, vemos que Viserys siempre... Justifica su carnal, güey. Al final siempre quiere que su carnal esté de su lado. Y mostrando la familia es primero. Para los Targaryen, la familia es primero. Igual y para todas las casas, güey, de Westeros, las importantes, por lo menos. Sí, porque yo no sé con los Strong, ¿no? Sí, no, los Strong, no. Ese es... Sí, ese güey sí tiene la mente deformita. O sea, aparte, sí. Sí, güey. Ese güey sí está bien deformita de la mente. De todo. Entonces, digo, estuvo chido eso y que este... Daemon le dice, no, no ocupo nada, güey. O sea, la neta, o sea, yo me puedo ir por mí mismo y me voy a Pentos. Mi casa está en Pentos. Sí, en Pentos. En Pentos, güey. Sí, yo no necesito nada de ti. Sí. Y lo otro que llama la atención, porque después es algo importante, es el que es el amante de este... Leynor. Leynor. Que ya se siente muy cómodo, güey. Es bien verga el vato, ya cotorreando con la real sociedad, güey. Y el otro, güey, a punto de suicidarse en el mar. Sí, güey. Y entonces va a Corley y se le dice, te vas, güey, a atender, güey, a este cabrón. ¿Por qué? Por mis huevos, güey. De que voy a atender a tu patrón. Y el, güey, ya va. No vemos qué hace, pero ya va. Ah, bueno, sí, después del otro y todo como pedo, güey, cansado, güey. Sí. Se lo lleva, güey. Yo creo que acostar a... Sí, ya, de que ya se va a dormir. Sí, güey, ya. A la meme. Entonces pasa eso y después ya viene lo que decías tú, pero ellos ya están en el salón de ellos, de Corley y Reynes. Y vemos cómo este, güey, el Corley, forjó, güey, su reputación, el poder de su flota. De su casa. Ajá. El güey quiere tener su legado, güey. Sí. Y te dice el vato, güey. Bueno, no te dice, le dice ella. Este... Las historias... Lo importante, güey, y la historia, güey, recuerda los apellidos, güey. No la sangre. No la sangre, güey. Porque, digo, volviendo tantito a la escena esta del velorio, él va y habla con el hijo menor de Reynida. Ah, sí, el... Y le dice, tú eres el heredero. El heredero de mi casa. Ajá. Entonces, él dice, ¿y de qué me sirve si están todos muertos? Y yo, oh, lo verde. Y bien hardcore el morro también. Y hay un traumado, güey, que tantas bitches muertos ya no han visto. Y el otro hijo, el mayor, es que esos güeyes tienen nombres bien raros. No, güey. Luke y Jace y Joffrey. Son los nombres más comunes, güey. Bueno, pero como quieran no se te quedan, güey. Sí. Bueno, güey. Pero no te acuerdas de nada, güey. Nada más no me acuerdo quién es quién. Ah, bueno. Pero los nombres sí. Este, Joffrey es el último. Sí, Joffrey es el último. Pero no sé quién es Jace ni Luke. Creo que... No sé. Luke es el de la fuerza. Es el que destruye la estrellera de la muerte. Sí. Ah, y Rhaenyra manda, güey, a su hijo, güey. Ah, con las primitas. Con las primas, güey. Y este güey está encabronado porque él sí sabe, güey, que su papá, güey, era fuerte. Strong. Era strong, sí. Chingado. Y ella como que le agarra la mano así como que, o sea, yo sé, güey, qué pedo contigo, güey. Te entiendo. Tú puedes pasar el duelo con nosotros. Y después ya pasa, tío, eso de la... De Rhaenis que... De Rhaenis que le dice, güey, yo... O sea, ya deja pasar ese pedo, güey. Y quítale, güey, a... Porque no son de la sangre. Ajá, quítale a uno de ellos, a Jace, Luz, no sé quién es quién. Pero sí, al heredero, quítale la herencia y le hacelo a tus nietas, que sí son tu sangre. Ajá. Y ya el bata le dice, a la historia le vale verga la sangre, güey. La historia nada más le importan los... Sí, pero es la primera vez que los vemos que tienen alguna clase de pelea, güey. Alguna discusión, desacuerdo, ándale, sí. Porque siempre hay que decir a huevos... Sí, los dos súper se apoyan y son la excepción a la regla, güey. De que estos güeyes sí se quieren, a la chingada. Sí, y aquí valió un poco... Sí, valió un poco. Pero es que también, pues, entiendo que, pues, Rhaenys perdió a su morra, güey. Entonces, pues, sí. No me imagino que por qué debe estar pasando, pero... Pues, sí, también así como un arrebato de... Pues, sí, sentimental. De que, no, güey, quítaselo y dáselo a sus hijas, se lo merecen, a tus nietas. La verdad es que sí tienes razón, güey. Hasta cierto punto, sí. Este... O sea, si es por sangre, sí. Sí, güey, o sea... Es como nosotros, la herencia de nuestros jefes es, pues, es para nosotros, güey. Tío, si tuviéramos un hermano adoptado a lo mejor, güey, yo no sé. Este... O sea, ahí sí, güey. Pero aquí no son adoptados ni nada, es como que... Son bastardos. Sin gloria. No, estos sí traen el chingo de gloria, estos güeyes. Bueno, no sé, gloria, pero al menos realesas sí traen. Sí, güey. Pero, bueno, pues, sí. Tío, pasa eso que la morra... Bueno, que la viejita dice que nada, no mames. Y, pues, ya. Que Corlys le dice que no. Y luego ya vemos a un Neymon un poco más atrabancado. Bueno, entre que vemos a un Neymon atrabancado... Y ahora Reynigra también bien atrabancada, bien... Porque el pichis miraba es de lujuria que le aventaba a la morra. Oye, güey, dale calmado, güey. O sea, está bien que cada uno va a explorar y va a ser feliz como quiera. Y en el velorio... Bueno, es que pasa algo también, güey. Aquí, güey. A todo este evento, aunque lo cambiaron un poco, se le conoce como... El verano rojo, güey. No. Primavera roja. No. El verano... El verano rojo. El verano de sangre. El verano de sangre, creo, rojo. Pero la muerte de los Strong pasa en ese mismo periodo, güey. No pasa tiempo, güey. O sea, es en los... Ah, ok. Porque es toda la sangre que se derrama, las muertes de estos güeyes y todo ese pedo. Todo lo que pasa por eso se le conoce así, güey. Este... Entonces, es como que en ese periodo donde hay chingo de muerte, sangre y todo el pedo, güey, están como que... Sí. Como el morrillo del Oxxo, ¿no, güey? Andale. El bebé del Oxxo, güey. Sí, güey. Así, cabrón. Sí, bien hardcore. Esta morra nada más ve a... A Daemon en persona y hay que traerle un trapeador. Pero... Digo, entre que está esta morra aventándole los ojos y luego ya aventándole más que los ojos. Y en lo que está Daemon dándose cuenta que hay un dragón, no es un culo porque por alguna pinche razón todo está súper oscuro, güey. Ah, eso sí también te iba a decir. Se hipermamaron con la noche, güey. Yo entiendo que creo que en Lot of the Rings las tomas que son de noche metieron como que una noche azul justamente para que no pasara esa situación de que se oscureciera. Algo así había visto. Es que este güey, el director, güey, hizo también, por ejemplo, la batalla de los bastardos y también hubo queja de que... Que no se ve un culo, güey. Aquí yo siento que sí pucharon demasiado la cámara, güey. O sea, está la película esta de The Revenant, por ejemplo, que es con este Leonardo DiCaprio. Pero el fotógrafo es el Chibu Lubatsky, güey. O sea, es un vato mexicano, güey. Sí, sí, sí. Ese güey sí fue y llevó, puchó la cámara, güey, con madre, güey. Este, pero claro que traía unos lentes para la gente que entiende un poquito de foto, güey, de video, de cine. Eran lentes de aperturas de 0.90 y pelos, güey, que ves en la noche, güey. Entonces, de hecho, esa película, a lo que iba con esto, es que toda la película es 100% luz natural, güey. Entonces, para iluminar las noches era con fogatas y todo este pedo, güey. Aquí en la escena que van caminando Rhaenyra y Daemon en la playa, güey. Eso todavía se ve un poquito cuando van caminando. Sí, güey, pero no tienes realmente ninguna ayuda, güey, de luz. Entiendo que con el lenguaje cinematográfico de que, ah, quieras, este, hacer como que referencia al cabello de ellos y que es plateado y que se van a juntar para tener una mejor, una mayor fuerza, güey, para Rhaenyra como heredera y que no haya tanto pedo porque ya tiene su esposo un Targaryen, los dos un Targaryen, todo el pedo. Entiendo eso, güey. Pero se pasa donde, verga. Bien cabrón, güey. A mí no me gustó, güey. De hecho, hasta se puede ver el ruido digital. El ruido de imagen. Oja, de imagen. Entonces, a mí no me gustó mucho. Igual cuando este Eamon va por la dragona, por Veigar. Estuvo chido, pero... Se pierde bien, cabrón, porque cuando se está escondido en el montecito y lo enfocan a él, alcanza a saber, pero cuando él está como que viendo al dragón... No ves nada, güey. No se vio un culo, güey. No se vio nada, güey. Yo lo vi, el episodio... Es más, cuando él se asoma y dije, ah, va a ser el pinche dragón, güey, la cabeza del dragón o algo... No salió ni madre, güey. Yo lo veo, por lo general, dos o hasta tres veces el episodio. Lo vi primero en la compu, con un monitor de compu, y sí se distingue un poco más porque no tiene el autodim, el autoscurecerse. Pero luego cuando lo vi en la tele, ya en mi tele normal, ahí sí me quedé como que, vergas. O sea, ¿qué pasó? De que lo se chequeé, de que se apagó en la tele, o qué, vergas. Y luego ya lo vuelvo a enfocar a él y ya se vuelve a prender. Pero muy de la verga ese pedo, sí le falló bien, cabrón. Yo lo vi... O los veo casi todos los episodios en mi monitor de la compu, que es 4K, y se derritó el pedo. ¿No ves, güey? Más puta definición, güey. Pues esto sí está grabado, güey. En el monitor, lo alcancé a ver. O sea, sí me quedé viéndolo y fue como que, ah, ok. Veo, veo ahí una silueta. Pero en la tele no, güey. O sea, en la tele se fue completamente toda la imagen. Se quedó en negro y fue como que, vergas, güey. Y vi un chingo de memes en Reddit, güey, de gente con el celular apuntándole a la tele y de que, ah, sí, ahí está la imagen, güey. Porque es ridículo, güey. O sea, es ridículo lo que les pasó. Pero, bueno, hay fallo técnico bien cabrón que lo estuvimos elogiando mucho todo lo técnico en esta serie. Ajá, sí. Pero hasta aquí sí se mamaron, güey. Sí, aquí sí. De hecho, todas las escenas nocturnas en general, güey. O sea, si es en general, güey, sí. Yo entiendo que están cabronas, güey. Pero ya ves que también antes aplicaban mucho la noche falsa, güey. Que lo grababan de día y luego te lo oscurecían. Ajá. Incluso eso era todo mejor, güey. Sí, güey. De que graba lo de día y métele filtros, güey. Pero es más, güey. Filtros, güey. Pero es que pudiste haber puesto un atardecer, güey, cuando estaban caminando por la playa, güey, y lo dabas a entender. Y ya la escena de cama, por decirlo así, güey. Sí, ya lo haces oscuro porque están en una semi-cabaña, güey. Ya no es necesario, güey. Es como que ya... Ya, ok, entiendo que están cogiendo, güey. Ajá. No necesito verlo, güey. No, ya me lo imagino. Ya vi todo lo que tenía que ver en Game of Thrones, güey. Toda la cojera que tenía que ver ya la vi en Game of Thrones. Entonces no es necesario, güey. Pero sí les falló ahí. Técnicamente sí les falló ahí. Yo creo que es el primer error que cometen. Sí. Sí, yo creo que sí. Pero bueno... Pero bueno, en cuanto a la... Ganamos en... En guión. En historia. Sí, bien cabrón. Y en actuaciones, güey. Porque inclusive... Alicen... Se ve perra, güey. Medícate, pinche loca. Estoy bien, verga, los memes. Luego los subí a la página. Este, pero bueno, antes de llegar a Alicen, tío, está... Bueno, ya vemos ahí a... A Rhaenyra y Daemon. Que la morra que le dice... Que, ay, güey, es que me hiciste falta. A ti, qué le chingada. Y el vato de que no, es que no quería crearte más... Más caos y te di tu espacio. Este, y pues sí, qué bueno que le di el espacio. Porque esta morra nada más no tiene cerquitos y se le... ¡Pum! Sí, y se le prende ahí el switch. El timbre del diablo. Este... Y luego, pues ya, al final, como quiera, terminan cogiendo. Porque son Targaryen y porque ya no lo habían pintado desde el inicio. Y ya está escrito en los libros. Sí. Y aparte. Y luego ya vemos a Aemon. Tiene que pasar. Ajá, tiene que pasar. Y luego ya vemos a Aemon. Bueno, vemos a Aemon. Este... Vemos las siluetas de Aemon. Encontrarse a Veigar, que Veigar no sé si estaba en depresión porque pues perdió a su jinete. O nada más, ya está chill porque es un dragón y le vale verga la vida. Pero pues bueno, vemos que Veigar está ahí tiradillo en la playa. Está a gusto. No sé si es dragón, dragona. Es dragona. Bueno, está Veigar. Ella era... Él. Ese dragón es muy importante, güey. Esa dragona es muy importante. Porque era... Este... La dragona de esta... De la hermana de Aegon el Conquistador. ¿Cómo se llaman? Entonces... Eh... Reynis también, no. Rey y algo. Se me va el pinche nombre. Qué casualidad. Pero es el dragón más grande, güey. Sí, se ve viejito ya. Sí, ya tiene... Sí, su papá ya es grande. Sí, güey, ya. Pero entonces es importante porque como ese dragón pertenecía a ella, güey. Y creo que es el último dragón de esos... De esa triada, güey. De Aegon y sus carnalas. Pues representa mucho poder, güey. Imagínate que él es el dragón más grande, güey. El último que queda de... De aquellos años. De aquellos años. Entonces para el pueblo, güey. Pues representa un chingo de poder, güey. Y le acabas de robar un dragón a tu contrario, güey. O sea... A tu enemigo, güey. Le robaste un dragón, güey. Es que no dice a tu enemigo. Porque ya es que luego dice la morrilla de las hijas de Leina. Que ella lo iba a reclamar, güey. Entonces no veo a la Casa Verde, a los Hightower de Alicent. Que estén peleados contra los Velaryon, güey. Porque pues ellos no tienen nada que ver. O sea, se lo robaron a ellos. No se lo robaron a Rhaenyra, güey. No se lo robaron al Team Rojo. Pero... Es Team Negro. Este... Ah, sí. Pero no podemos ponerlo a los Negros. No podemos ponerlo a los Negros. No podemos ponerlo a los Negros, güey. Ajá. Este... Pero los Velaryon son aliados, güey. De Rhaenyra, güey. De Aemon, güey. Pues hasta cierto punto. Porque ya es que el vato tampoco quería muy bien que fuera la heredera, güey. ¿Quién? Corlys. ¿Que fuera la heredera de quién? Rhaenyra. O sea, cuando la nombra del vato tampoco se queda aquí muy a gusto, güey. ¿Heredera de...? Del trono. ¿El trono de hierro? Ajá. Que fue como los primeros dos episodios. Según yo no sé qué edad. Ah, no. Pero ya que su hijo... Sí, ya luego de que lo vendió, güey. Ajá. Pero... Pues así como que a gusto, gusto, no. Pero pues sí, o sea, entendemos que son como que la alianza principal. Ajá. Porque pues ya... Ya estaba escrito. Ya estaba vendido. Pero bueno, o sea, ya después vemos una escena chidita. Ahí sí se ve bien. Ya Eamon montando a Veigar. Sí, Veigar. Sí se ve bastante Veigar porque nos dan a entender que no es fácil el pedo, güey. O sea, el vato se despega y se va cayendo, güey. Las proporciones, güey. Cómo se ve que es el dragón más grande, güey. Y para poder subirte, güey. Se tarda un rato en llegar. Sí, pero... Ahí se ve cómo está... Díos decir, Liana. Leina. Leina, güey. Puso escaleras tipo de barco, güey. Ajá. De cuerda. De cuerda, güey. Para poder subirse porque es un dragón demasiado grande, güey. Sí, sí, sí. Y este, güey, ahí se ve. Entonces, es el único dragón que yo he visto que tenga una... Para subir. Para subir, güey. Una escalera o algo. Todo se sube, no sé, por las arruguitas del dragón, güey. Sí, 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 sí. Aparte es el chido que en cuanto apenas se sube nos ponen como que un POV. El point of view. Y si ves la chingaderota es como que hola, güey. Sí, güey. Eso está basado en las tortugas. Y, pues, sí vemos ahí la cara, la garganta y todo el pedo. Sí, tiene sentido. Este, tío. Y luego ya la cinemática que se pone, ya el batillo volando y la chingada. Tío, está chido que se ve que no es fácil. O sea, se ve que sí está el cabrón ser jinete de dragón, güey. Y luego más de Veigar. Entonces, está chido. Y, bueno, ya después de esa cinemática vemos el mini cuatro contra uno. Y digo mini porque son puros morrillos. Lo que pasa es que estuvo chido, güey, porque vemos que la confianza de él cambia, güey. De ser un ñetín, güey, que su dragón era un cerdito. Sí, de ser un pendejo que tenía un cerdito con alas. Que hasta su carnal, güey, lo puñetea, güey. Ajá. Este, le da un chingo de valor, güey. Sí, güey. Yo creo que se entiende el valor de quién es ese dragón de Veigar. Claro, güey, porque más adelante lo vamos a ver, güey, con una frase que de hecho está en los libros y está muy chida. Que dice, el intercambio fue justo, güey. Un lujo por un dragón, güey. No es nada. Y de hecho el loto le dice a Alison. Ya después sí fue. O sea, la verdad es que sí fue, güey. Sí, fue un intercambio justo. Sí, fue un intercambio justo. Pero ahorita llegamos a eso. Sí, digo, fíjate que está chido que cuando él va bajando las escaleras va hacia, como quien dice, la grandeza, güey. Ajá. Y el carnal está todo pedo, güey. Y pasan por el mismo lugar, güey. No se atraviesan, güey, pero están en el mismo lugar y como este güey que es supuestamente el que va a ser el heredero, güey. Está todo pedote, güey. Todo valiendo verga, güey. Como buen rey, como buen heredero, la verdad. Lo que pasa es que en los libros sale que ese güey tenía pedos con la bebida y la chingada. Se ve. Entonces, pues ahí como que el contraste, güey. Supone que este güey es la mera verga, güey. O va a ser la mera verga, güey. Sí, dicen que va a ser un desmadre. El güey todo pedote, valiendo verga, güey. Ah, no. Bueno, yo vi que Aamond iba a ser. Ah, no. Aamond, sí. Sí dicen que va a ser un desmadre, bien cabrón. Pero bueno, aquí, tío, se avientan en mini cuatro contra cuatro. Y ya me vienen todos spoilers, güey. Que, este, ya mejor me guardo más. Estoy ché del mini cuatro contra cuatro porque sí se ven a hacer las morrillas y es como que, ay, están bien pendejillos. Y luego se pone bien hardcore, güey. Porque le hacen bolita, güey. Y le ves a los cuatro, güey, que, oh, lo verga. Así lo van a empinar. Y luego el vato sí es como que, no sé si el dragón le dio fuerza o qué chingados. Pero se quita a los cuatro, güey. Y luego llega... También son menores que él, güey. Pues sí, pero cuatro encima, güey. No, sí. O sea, como quiera, güey. No dejan de ser cuatro pesos muertos, güey. A mí lo que me gustó más de esa escena, aparte de que se ve bastante crudito. Este, porque sí se ven los putacitos. Sí, se ven los putazos sentados, güey. Actuaron bien los morrillas. Es que hace como alusión a lo que viene, güey. Porque esos güeyes van a estar, güey, en guerra, güey. O sea, en el futuro ellos están en guerra, güey. Sí, ahí es... De ahí nace el... La serie. Sí. Este... También está chido que se pone bien hardcore, pero como que todavía agarra onda. No sé, porque ya es que trae la piedra en la mano. Y es como que, verga, o sea, sí te quiero reventar el pinche cráneo. Pero eres mi primo, güey. Entonces, me voy a calmar tantito. Y luego ya el otro morro se irá a los... Sacó el cobre, güey. Sacó lo strong. Sí, ahí sí le salió lo strong y, pues, le terminan mochando un ojo. Que igual no creo que haya sido su intención, güey, pero pasó. Sí, no, pero sí. Es como los morros. Siempre es así con los morros, güey. Actúan muy intempestivamente y termina pasando una tragedia más de lo que se pensaba. Y ya después llegamos a la escena más verga o al área más verga que todo se desarrolla como que... No sé, no sé si es como que el salón principal o... Ah, yo pensaba que la escena de cama de Daimon y Rhaenyra. No, eso ya dijimos que están cochando y nada más. Y ya cochan y ya. ¿No fue lo más interesante? No. No, aquí sí, no. En este episodio sí, no. El sexo no fue lo más interesante. Este, sino cuando ya están todos reunidos con Viserys y ya empieza a arder Troya, güey. Donde ya empiezan de que los chingazos y todos empiezan a llegar tarde, aparte, güey. Sí, sí, de que qué pasó, güey, la chingada, güey. Y a ver aquí qué pedo. Toda esa escena, toda la secuencia estuvo muy chingona porque nos dice un chingo de cosas. Sí, güey. El vestuario, güey, también nos dice un chingo de cosas. O sea, vemos cómo todos los que están alineados con Alicen van de verde y todos los que están del otro lado de Rhaenyra están de negro, güey. O de erro. No, sí, de negro. De negro. De negro. Inclusive Viserys está de negro porque es un Targaryen, güey. Y Daimon también llega de negro. Sí, sí, sí. Todos están de negro, sí. Sí, sí, está con madre, güey. Sí, están atendiendo al morrín y tienen a todos los morritos, güey, sangrando, güey. O sea, estuvo bien verga, güey. Sí. O sea, porque te da como que la idea del pedo que hubo, güey. O sea, es, ah, cabrón, ¿por qué todos están sangrando aquí? Hubo pedo, güey. Ajá, sí. No fue nada más una pelea de niños, sino fue pelea de casas. De que, ah, me quedó el juguete y la chingada así de que pum, pum, güey. Y aquí sí fue pelea de casas o de sangre, no sé. Sí, y entonces, pues, ya viene toda esa secuencia de que, pues, llega Rhaenyra, güey. Y pregunta cómo están sus hijos, chingón, güey. Ya están bien. Pero llega con Daimon. Ajá. Y Othul sí se da tinte, güey. Ajá. Yo creo que es el único que se da tinte de que, a chinga. O sea, ¿de dónde andaban? Sí. Lo cual no tiene mucha relevancia porque veinte minutos más adelante se casan. Pero. Sí. Pero se da cuenta. Lo spoileaste. Sí. Spoiler alert. Oye, eh, el Viserys, güey, pues, en su plan de, a ver, este pedo ya se acabó, güey. La están cagando. Fue un accidente, güey. O sea, ya, güey. Deben de dejar atrás sus diferencias y la chingada. No, dice Rhaenyra. Ay, no me crees que en español nada más dice que fue un accidente. Pero en inglés sí dice que un, como que muy desafortunado. Pero no es desafortunado. Le mete otra palabra más, más intensa. Y la alicente, que no mames, puñetas, esto no fue nada más un pinche accidente. Si mi hijo perdió su ojo. Eh, pero fíjate que. Eh, no te acuerdas que, creo que fue en el episodio 5. Que esta Rhaenyra propone casar a los, a los morrillos, a la hija con el hijo de Alicen. Y que vamos a, vamos a hacer otras una familia y todo el pedo. Y esta dice, nah, estas pendejas, me es un insulto, güey. Este, claro, ahorita sí sería un insulto porque sabemos que son unos bastardos, güey. Pero. Pues antes también, pero. Sí, güey, pero. Pero no lo sabía todo el pueblo. No lo sabía todo el pueblo, güey. Y en ese momento no lo sabían. Eh, o sea, la que siempre buscó como que la reconciliación, güey. Eh, fue, o sea. Como buenas tardes. En el episodio 1 o 2, güey. Sí, era como que, ah, sí, la verga, pinche Alicen, pendeja y la madre. Pero luego ya ella es la que siempre, eh, vamos a, vamos a juntarnos unas cheves. Vamos a juntarnos unas cheves. Vamos a juntarnos unas cheves. Y esta vieja, no, 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 güey. No, es porque no te contaron el chisme completo, güey. O sea. Es una mamada. Sí, güey. Es como la carta de Marta de Batman y Superman. Es una reverenda mamada. Exacto. Perta. De ahí. Y, y bueno, entonces, eh, pues el Viserys ahí de que ya este pedo, no, no, pues como que no, güey, que el ojo de mi hijo y que la chingada, güey. Regañan al, al, al Aemon, Get Daemon, no. Aemon. Al Aigon. Es que está bien cura porque también de que, pues ya sale de que, a ver, güey, ¿por qué chingados se pelearan, güey? De que, no, pues es que este vato nos dijo de que, ah, que Ranyra dice de que es que Aemon puso en prueba el linaje de, de mis hijos, que es el heredero directo del trono de hierro y es una ofensa a la corona y es una ofensa al reino, lo cual es algo muy serio. Y Viserys de que, a la verga, ¿quién te dijo ese pedo, güey? Y voltea a ver a la jefa y es como que la, también hay como que, o sea, como que, como a la verga, no sé si estaba pedo, todos lo saben, güey, no tengas pendejo, güey, la chingada. Y, pues ya, el Viserys se cague, que al otro que diga eso es falso. Ajá, le van a cortar la lengua. Claro, que eso sí lo dicen los libros, literal, y. Lo cual tiene sentido. Está, está chido. Sí. Este, y luego ya sale, tío, pues lo que dijiste, el Viserys Toretto, la familia es primero. Ajá. Y la Alicent que, no. Hasta está agarrando el look, ¿no? Está quedando peloncillo, güey. Peloncillo, pero le falta como que 30 horas de bronceado. Sí, güey. Para hacer. Y Jim. Sí. Este, y la Perralicent, que, tío, los memes esos de Medicate sí le quedaron bien cabrón. De que, bueno, pues si el rey no va a hacer justicia, lo hará la reina. Y de que, eh, Maricol, tráeme el ojo de uno de los hijos. Y el mató seculeado. Así que, oh, la verga. Y de que, de que ni siquiera se te ocurra moverte, creo que le dice Viserys, de que ni siquiera se te ocurra moverte, puñetas. Y de que. Yo sirvo a la corona. No, digo, sirvo, eh, yo, ¿podría protegerla a usted? Es que Alison le dice que es que él, él me sirve a mí. Y el vato de que, sí, como protector. Exacto. Y el comandante, no sé cómo se llama el otro pinche soplas, el que parece Goldberg. Ajá. Este, lo voltea a ver y que, ah, huevo. De que actuaste bien, no la cagaste. Este, y luego pues ya esta morra le quita la, la daga. Lo cual está chido porque no había visto como que el filo, porque cuando vimos la daga, vimos más la inscripción. Y aquí se ve ya más el filo, más la hoja, que no me acuerdo cómo se llama, pero si vieron en Discovery, el, el desafío del fuego. Y luego ahí te dicen un chingo de que qué tipo de acero es, acero damasco. Entonces sí se ve el grigoleado, se ve muy bonita. Y luego ya pues se ve que la perra Lizanne está completamente loca, güey. Ajá. Y ya cuando forceje ahí con Rhaenyra, y la Rhaenyra, no, no, no entendí muy bien porque le llama de que, ah, ahora ya todos vieron quién es, quién eres tú debajo del, de tu atuendo de, de reina. Y yo, pues bueno, al menos nosotros ya la habíamos visto, güey, o sea, no sé qué más. Sí, sí, no, pero pues no, no, digo, o sea, eso es para el pueblo, ¿no? O sea, el, el pueblo no sabe que ella, que, bueno, no se imaginan que ella es así de perra. Aparte también se me hizo raro que estuviera un chingazo de gente, güey, es como que, ¿quién eran todas las demás personas? Porque había un putazo de gente en esa sala, güey. Pues es que van todos los, los... Entiendo que estén los maestres. Pero es que estaban los maestros, estaban los Velaryon, el Corlys y la Rhaenys. Estaban... ¿La Rhaenyra? Eh, Allison, los, los guardias. Ajá, ¿estamos de acuerdo? Estaba Damon. Sí, Otto. Otto. Ajá. Los Morrines. Ajá. Pero hay un chingazo de extras, güey. A lo que yo me refiero es que hay un putazo de extras, güey. No, yo no vi tantos. Sí, o sea, hay, hay pueblo, a lo que me refiero es que hay pueblo, porque hay pueblo... Ah, no, no eran pueblo, eran de otras casas, verga, güey. ¿Y por qué tienen que estar ahí en un asunto familiar? Porque a lo mejor ahí estaban como cuando vas a un velor y estás en la capilla y el pedo, güey. Están todos ahí, güey. Yo si fuera rey de que, a ver, ábranse todos a las chingadas, necesito hablar con mi familia. Sí, pero no las vi series, güey. No, ahí se le durmió un poco a mi compadre. Pero... Sí, me viene valiendo verga porque pues es el rey, güey, y él puede hacer y decir lo que quiera, güey. A mí lo que me pareció raro es que hubiera muchos extras. Por ser un asunto familiar y asunto... Pero también estaba bien, güey. En cuanto hubieran dicho de que es que puso en duda el linaje, yo de que, a ver, todos álganse a la verga y este pedo ya se puso serio. Pero no, ahí los deja. Pero... Ay, Dios, no le veo... O sea, nada más los dejó ahí para que vieran lo loco que estaba diciendo. Sí, pero eso era lo que iba, güey. O sea, igual y es para que nosotros tengamos esa perspectiva de que, ah, un chingo de gente ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta que está loca. Sí. Fíjate, algo que se me pasó, güey, cuando estaban en la primera parte del velorio, donde está lo de las miradas y ese pedo. No sé, se fue como que guiño, guiño, cuando Viserys se va allá a... Ah, que le dice Emma. Le dice Emma. Esa es una. Y le dice, este, el pelpelón. Ajá. Soplas. Sí. Dice, quiere que me quede cuidar a la reina. Dice, no, ella tiene su guardia. Y le dice, ah, sí, le toca el turno de la noche. No sé si sea como que guiño, guiño a que el vato si ya le dicen no, yo lo salva por haber matado al otro cabrón en la boda. Le tocaba irse a la guardia de la noche, güey. Chan, chan. Ahí lo dejo. A ver, está en la mesa. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Bueno, volviendo al futuro, güey. Sí, ya se pone loquilla la Alicen, güey. Agarra la daga de Hacedoro de Damasco de Valyria. Ajá. Y dice, nada, pues yo voy por el ojo del morrín. Pero, güey, también quejete, güey, porque pide el ojo del hijo más morrín, güey. No del mayor, güey. Es como que... No me acuerdo porque creo que le dice que... El más morrín, güey. Ah, es que le dice que puede elegir el ojo que quiera, sí. Sí, güey. Entonces, o sea, ahí es donde estoy más sujeto y la cabrona, güey, porque... Pues está bien, güey, porque fue el morrillo chiquillo, güey. It's a fair exchange. Es un intercambio justo, güey. Si se hubieran chingado a Aegon, pues dame al hijo mayor. Pero te chingaste al segundo, pues dame al segundo, güey. Pues sí, te hubo mucho demasiado literal el ojo por ojo. Ah, sí, 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 sí. Pues así era la leyenda. Entonces, ya va sobres. Que, de hecho, esa es la escena que... ¿Te acuerdas en los trailers? Que decíamos, qué pedo con esa escena, güey. ¿Cuándo va a agarrar la daga y se va a ir sobre Rhaenyra o sobre alguien, güey? No, ya se me ha olvidado, la verdad. Bueno, yo creo que la raza sí se acuerda. Sí, pues se va sobre ella. Se alcanza a bloquear, güey. Sí, sí, bloquea bien Rhaenyra. Sí, y la corta, güey. Después la corta, güey. Vemos también que el circol como que va a defender... Ah, el cir maricón. Digo, circo maricol, perdón. Maricol como que va a defender a la reina y se mete Daemon también. Si te ocurra, mover tu puñeta. Sí, porque iba sobre Rhaenyra porque el vato sigue ardido, güey. Sí, con la pinche armadura adentro. Las naranjas y la canela. Trae la canela adentro, güey. Trae la canela adentro, güey. Es que sus naranjitas, güey. La pinche maricola, güey. Sus naranjitas con su canelita, güey. Se amó. Y el Daemon nomás estaba viendo qué pedo, güey. Pero ya vio a ese cabrón. Eh, eh. ¿A dónde vas, puñetas, güey? Y hay que recordar, güey, que en el episodio 1... ...el Daemon le trae ganas, güey. Porque acuérdate que fue lo de la justa y ese pedo. Ah, sí, es cierto, que es la justa y que sí le pega. Sí, sí, sí le pega. Entonces, como que... ¿Qué onda, güey? También trae un poquillo de... Trae un poco de canela. Trae la rajita de canela. Ajá. Este... Y eso fue el... Sí, lo que ya termina el conflicto ahí, güey. De... Ah, ya la cagué, güey. Ya la corté, güey. Ya todos vieron... Ahí es donde le dice, güey. De que ya todos vieron quién chingados eres, güey. Qué perra maldita, güey. Bueno, no le dice así, güey, por qué no entender. Todo lo deducimos. Y luego ya Eamon se avienta el speech de que... Ay, no te... Don't mourn. No te compadezcas de mí. Porque perdió un ojo, pero gané un dragón. Entonces, me parece un intercambio justo. Y ya el vicerio dice que... Ya, 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 sabes que ya todos vayanse a la verga. Ya este pedo ya se acabó. Y ya nadie haga pedo. Y luego ya vemos a Otto visitando a Alicent. Ya dentro, o sea, ya en sus aposentos. Y ya vemos un Otto más Game of Thrones. Sí, yo... Fíjate aquí cómo... El tipo que rodea a Alicent, la gente que rodea a Alicent, está por conveniencia. El maricol. Su propio papá, güey. El Lord de Formito. Que no entiendo qué busque, pero... Algo, algo, busca. Un poder o algo, güey. Sí. Pero Rhaenyra, todos son por lealtad, güey. O porque se la quieran coger, sí. Hasta que soy yo tu pinche tronada de dedos. Perdón. Traigo receta, creo, gente. Este... Entonces... Está interesante ese pedo, güey. Cómo... Cómo con Rhaenyra... Si son todos por lealtad. El Daemon. Este... El propio papá. Eh... Los Velaryon. Todos, güey, son... Porque... Eh... A las alianzas, sí. Sí. Son devotos a la causa, por así decirlo. Y Alicent, no, güey. Porque hasta el papá, güey, está ahí, güey. Ah, pues el papá fue el primero en meterle mamada y media en la cabeza, güey. Ajá. Entonces, eso está... Está buenero. Pero, pues... Sí vemos... Tigo, a lo que digo, que vemos un otro muy Game of Thrones porque sí le vale verga a su nieto, güey. Es de que... De que, no, pues es que si te mamaste, güey, vas a tener que ir con Viserys. Te vas a tener que portar bonito, güey. Te vas a tener que dar las... Rodillas. Ya las había dado. Este... De que... Pero ya viéndolo bien, sí es un intercambio justo, güey. Porque el vato dice, ganamos. O sea, que ya mi casa, güey. De que ganamos un dragón. Entonces, es un intercambio justo. Y te quedas como que le vale tres kilos de verga a este vato su familia, güey. Le importa el poder que tiene su familia o su... No su apellido, porque no llevan su apellido. Pero sí que tenga su familia. Entonces, sí me parece un poco Game of Thrones. Pero está chido. Al final de cuentas, es un spin-off de... Y luego vemos la otra... El otro cuarto, donde está Rhaenyra y Leinor. Me pareció chido también a Leinor ahí que se puso de que, güey. Pues al Chile sí estuvimos de que mamándonos, güey. Que cada quien le dio vuelo a la hilacha, güey. A más no poder, güey. Pero sí la cagué, güey. De que no pude defender a mi hermana fuera de casa, güey. Y no te pude defender a ti dentro de casa, güey. De que entonces, pues ya voy a dejar de andar de pirujo. Y me voy a dedicar a ser un esposo. Sí, tú necesitas un esposo, Leinor. Ajá. Y es como que... Ah... Ah... Corazón de Peñaleta. Dijiste la palabra clave, güey. Tú no eres un esposo, güey. Pero... La criatura. Pero está chido porque el vato quiere hacerlo, güey. O sea, por lo mismo que le tiene amor a Rhaenyra. Que es lo que decíamos. De que es por amor. Por convicción a la causa, güey. De que... No, y el vato dice... Yo quiero mis hijos. Y los voy a criar como mis hijos. Y todo el pedo, güey. Tío, se porta bastante chido, güey. Entonces, me pareció bastante chido esa parte, güey. Que incluso Rhaenyra le dice... Que, güey, pues no hay pedo que... Te guste morder almohadas, güey. Siempre ha sido de que un vato de que... Súper honesto. Súper valiente, güey. Súper cuidadoso. Súper cariñoso. De que entonces... Pues no hay pedo que soples nuca y muerdas... Almohada, güey. O sea... A fin de cuentas eres una gran persona. Que muerda almohadas. Sí. Pero pues cada quien, güey. 2022, güey. Este... Entonces, tío... Eso me pareció bastante... Bastante chido de Leinor que... Que te digo que... Que quiere eso por Rhaenyra. Este... No por el poder ni nada, sino por Rhaenyra. Ajá. Y luego a Rhaenyra... Pues le vale verga como quiere. Ella quiere a su tío. Y ya están como que en... ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Ya están como que en una otra vista al mar. Pero que esta vez sí se ve. Y también se avienta otra frase bastante chida. Que dice que el... The fire is prison, but the sea is escape. El fuego es... Como que a prisión. El fuego es una prisión. Pero el mar ofrece un escape. Ajá. Y ya le dice que no. Que yo necesito. Que deberemos de arder juntos. Incluso hablan en Alto Valirio. O en Valirio, no sé. Pero hablan en su lengua de incestos. Porque aparte es como que... Me imagino que es como cuando es algo serio, ¿sabes? Es que es un pedo serio que deberíamos de hablar de tú a tú. Me imagino que es cuando usan el Valirio. Y que le dice eso a Daemon. De que no, deberíamos de arder juntos. Y el Daemon de que... No, pero es que estás casada. No mames. De que no se puede. No me puedo descansar. De que... Pero... A menos que muera este cabrón. Que muera este güey. Y de que no mames, güey. Y eso te está pegando lo Targaryen. Y que... Pues... Pues qué, güey. Sí. Aparte... Pues bueno. Tibial dicen que... Bueno, está bien. Vamos entonces a... A aplicarte una Daemoncilla. Que se muera tu esposo. Pero me parece chido también que les dan como... Que no los... Que no les quitan la vida. Sino que dejan que se maten, güey. Bueno, sí le quitan la vida... A alguien, güey. Para que... Ah, pero a ellos, ¿no? Fue a otra película. Bueno, eh... Para un poco de contexto. Confabulan un plan, güey. Para... Ni siquiera... Ni siquiera vi que confabularan el plan ahí, güey. O sea, ya les muestras lo van a entender. No sé si... O sea, el chiste es que... Nosotros nos quedamos con que... Ah, lo van a matar. Sí, de que lo van a matar. Y luego ya vemos. Y pinche Rhaenyra también es sujeto. Igual que la Alicen y la chingada, güey. Eh... Digo, a menos de que le hayas puesto mucha, mucha atención. Te darías cuenta de que... Ok, no lo mataron, güey. Porque el vato va y le dice al... Pues al mayate, no sé. Te iba a decir al muerde al más. Pero no sé si muerde al más o soplano. Que no sé quién es quién. Pero bueno. Este... Va con el mayate y le dice, güey. Del otro lado del charco, güey. Les vale ver el apellido, güey. Lo que les importa es el billete, güey. Entonces, si traes suficiente billete, tú puedes ser quien tú quieras, güey. Y el vato dice, ¿entonces qué quieres? Que haya mucha sangre y haya testigos. Y de que, ok. Y acto seguido va y agarra otra criatura, güey. Y como que lo secuestra. Y tú te quedas como, ¿qué pedo, güey? Y luego es como que, si eres verga... Ahí le agarra la onda de que van a plantar un cuerpo. Si eres como yo... Redes sociales te lo explicaron. O aquí en mi clan media te vas enterando, güey. Este... Y luego, sí, ya vemos que está... Pues, digo, el mayate ahí de que en la sala... Ajá. Como que privada. Sí, de Corlys. Ajá. Y ya llega el leinor de que... ¿Qué vergas? ¿Qué vergas es aquí? O sea, ya te estás pasando un poquito de riel. Así como le decía a Corlys. De que como que ya te estás sintiendo muy a gusto, güey. Y te estás mamando un poquito. Y vemos que trae ahí una chichincle que también es otra priturita. Y empiezan los put... Empiezan los chingazos. Porque putazos ya estaban. Empiezan los putazos a pelear. Ajá. Este... Empiezan los putazos el duelo. Empiezan los putazos a chingazos. Este... Y el... La otra del tío, la priturita de que... Ah, la garga, qué pedo. Bueno, le voy a avisar a los guardias. Llegan los guardias y casualmente... Ya está el cuerpo esgenerándose. Ya está el cuerpo ahí todo tostado. Y te quedas como que... Ay, qué casualidad. No, y qué rápido ardió, güey. Sí, aparte, güey. O sea, y se descompuso todo el pedo ahí, güey. Sí, sí. No sé qué tan lentos hayan sido los guardias, güey. Digo, tal vez los voy a buscar como que hasta el otro lado de la muralla, güey. La chingada. Déjalos, voy a buscar allá al... Al red keep. Al red keep, güey. Porque mira, de hecho aquí está el ejacinpleo perfecto, güey. La calabaza es el red keep. Y todo esto gris, güey. Este, no. Tiene que decir que se fue al otro lado del más estrecho, güey. Ajá. Sí, sí. No sé. A Pentus allá, güey. A Pentus a buscar a los guardias. A los guardias, güey. Disponibles. Y luego también está Mamón porque sí dice de que... Le dice Damon de que, güey, les vas a quitar a su último hijo, güey. Y René dice, güey, pues ni pedo. Y sí, y luego ya vemos de que encuentran el puerquecito ahí calcinado. Y sí vemos que llega la abuelita Reinis. Y ya, echa tristes. Es como que verga. Sí te sientes... Sí te da cosa de que verga, güey. O sea, acaba... Bueno, acaba de enterrar, aventar al mar a su hija, güey. Y un día después o dos días después... A su hijo, güey. Es como que verga. No te puedes pasar tanto de verga con la abuelita, güey. A mí sí me dio casita ahí con ella, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene nietas. Pues sí, ya de perdido le quedan las nietas. Y los hijos bastardos de su hijo. Pero ella no los quiere, güey. Pues no. Todavía Corlys los acepta, pero ella no los quiere. Pero bueno, pues sí. Ahí sí me siento mal por ella. Y... No me acuerdo si enseguidita ya vemos que Leinor vive o si es un par de... Ah, sí vivió. Sí, lo mataron, pero sí. No, vemos que se van... ¿Tienes que no me acuerdo si es enseguidita o un par de tomas? Se van, este... Alicen y ellos. En el barco. Ah, en el barco. Que pinche Lord deforme. Cómo me cagó el palo en esa pinche toma, güey. Joder de su puta. Sí, güey. Porque es que no lo entiendes, güey. Es que sí es un personaje despreciable, güey. Porque Littlefinger tenía motivos, güey. Y carisma. Y era mierdilla, güey. Pero tenía motivos, güey. Y cualquier otro personaje en Game of Thrones tenía motivos, güey. Aquí todavía no sabemos el por qué, güey. Y nada más sabemos que eso... Chupa huevos, güey. Psicópata, güey. Porque fue capaz de matar a su familia, güey. A su jefe y a su carnal, güey. Y aquí le dice de que, güey. Si mi reina quiere un ojo... Yo le puedo conseguir... Un ojo. Un ojo. Y hasta Allison se queda como que... Hola, verga, güey. O sea... Chido, güey. Pero después hueco por un camarada así, güey. Pero ahorita no, güey. Pero ahorita relaja la raja bien cabrón, güey. Y sí, todos nos quedamos de que vete a la verga, güey. Está chido cómo actuar. No te lo voy a negar. El actor es... Actúa de manera despreciable, güey. De manera que lo odies bien cabrón, güey. Y sí tiene esa mirada medio psicópata. Porque es como que... O sea, ¿cuál es tu propósito, güey? Si tu propósito era que tu casa fuera más chingona como Otto. Que entendemos que quiere levantar a los Hightower. Mínimo, te quedas con el carnal, güey. Pues levantas tu casa, güey. Levantas tu casa, güey. Pero ¿qué te queda, güey? Aquí nada más quedaste tú y tú eres un... Lorde formito, güey. Entonces es como que... ¿Qué vas a levantar? Entonces no lo entiendo. Pero se avienta esa pinche frase que... Al chile de mí me cagó. Sí, güey. Y bueno, antes de eso vemos cómo... Pues se van en el barco. Y se van con sus dragones. Se van con cuatro dragones. O tres dragones. O dos. O un. No. Si eran tres o cuatro, no me acuerdo. Era el del... Aegon. Ah, pues ahora el de Aegon. La Carnala. La rara. Y... Ajá. Y Veigar. Y Veigar. Y nos llevan otro. Viserys. Pero Viserys no tiene dragón. No tiene dragón. Ah, no es cierto. No es jinetes, es cierto. Entonces eran tres. Eran tres. Te digo. Este... Pues sí. Sí vemos que ya se van a la chingada de su madre. Ajá. Y... Luego ya vemos... Ah, sí. Entonces ya después vemos... Creo que al mismo tiempo nos lo van intercalando. Que Leinor... Ajá. Sí. Se pela. Sí, literalmente. Ajá. Se pela. Se pela. Se quita el pelo. Y vemos al mismo tiempo... Se quita la peluca, güey. Y vemos realmente cómo es. Y vemos una boda también súper rara, güey. Porque es como que de testigos nada más tienes a los hijos y creo que al... Al padrecito. No, aparte del padrecito... Un... Ah, un común... Es que no me acuerdo si es... Es un maestro, creo, güey. Sí, o sea, no sé si es un maestro o es la niñera, güey. Pero vemos a un vato y están las morrillas porque son hijas de Daemon y los bastardillos porque son hijos de... Oye, no soy mierda, pero así les dicen en la serie. Y aparte son bastardos, güey. ¿Qué quieres que diga? Pero sí, vemos a las morrillas y a los bastardillos ahí y pues estos vatos haciendo todo su ritual Targaryen porque es un ritual de sangre, literalmente. Creo que sí hay una religión que sí... O sea, sí, de que aquí... Off... Off-camera. Sí hay una religión, no me acuerdo cuál, no sé si es judío o quién, si alguien es bastante sabio de internet. Sí hay una religión que dice que se tienen que cortar y para literalmente unir la sangre. Entonces, o sea, lo vi y fue como que, ah, mira, como esa religión que no me acuerdo cuál es. Pero, pues sí, aquí los vatos se cortan todo, se cortan el labio, se cortan las manos, hacen el... Digo, juntan la sangre que son la misma, no sé qué más van a juntar. Es un ritual que podríamos hacer en mi clan media, pro rollo. Al chino, no. Este... Sí. Y luego, lo que me parece mal, que tal vez yo soy un señor, me parece que esta morra, tío... O sea, está bien. Te gusta tu tío, yo lo entiendo. Eres Targaryen. Ya te lo cogiste, porque te gusta tu tío. Pero luego, ya justo que completan la boda, güey, es como que, ah, pues el novio puede besar a la novia. Pero estos vatos se empiezan a comer. Güey, tienes a tus hijos ahí, cabrón. No mames, güey. Relaja tantito, güey. Te están enseñando la tradición, Targaryen. Métela, o sea, sí, güey, pero... Así, miran, mijos, así besamos los Targaryen, güey, sobres. Sí, de primo a primo, de... Sí, de hermano a hermano, güey. Hermana a hermana. Hermano a hermano. Tío, no, tal vez, tal vez yo estoy mal. Tal vez yo soy viejito. Tal vez yo soy anticuado para estos nuevos tiempos. Pero no mames, me parece un poco de que, güey, güey, por favor, hay niños, hay niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Güey, desde que llevaron a esta... ¿Cómo se llama lo que se llamó? León. Leina. Leina. Con Viserys a los ocho años, güey, no mames. Pero ahí era él. Ahí era ella, era la niña. Así, sí, alguien quiere pensar en los niños. Pero... Sí, pero estaba más cabrón, güey. Yo soy de otros tiempos, está bien, no sé, no pasa nada, te puedes... En ese universo, en ese universo te puedes coger a... Sí, a lo que sea. Ajá. Pero no te beses enfrente de los niños. Ni en ese ni aquí tengan tantita esencia. Por favor, por favor. Tantito pudor es lo único que pido. Este... Y luego creo que ya, ¿no? Sí, ya fue todo, güey. Ya fue todo. Me gustó mucho también en la boda el outfit que traían. Sí. Muy tradicional, se ve como que muy old school, puede decir, como que... Yo soy todo muy viejito, pero como que... Ah, es la tradición, Targaryen. Si se van a... Si va a ser incesto, tiene que ser así. Yo creo que... No... Este podcast no le está haciendo justicia, güey. A lo verga que es. A lo chido que estuvo el episodio, güey. No se puede. Es como también el de... El de Rings of Power, güey. No importa lo que digamos, güey. No le va a hacer justicia al episodio, pero sí, güey. Sí, yo le puse siete y medio, acuérdate. Ajá, pero... Porque tienes pedos. Este... Este episodio... No hay mucha acción. Porque, per se, no hay... No es como en Rings of Power, que dijimos de que no mames, güey. Es que no hay mucho diálogo. Pero, puta, cómo se ve de chingón. Aquí es todo lo contrario. Aquí no hay mucha acción. Pero, puta, el guión es una joya bien cabrón, güey. Sí. Es que, güey. Es lo que platicamos muchas veces, güey. Puedes darme no escenas tan chidas como las de las nocturnas que estuvieron. Pero dame lo importante, güey. Que es la historia, güey. La historia y los personajes y su historia. El storytelling. Y aquí nos dieron eso, güey. Sí, sí, sí. Tú, muy verga, güey. Sin pedos. Sin pedos. Este... Sí. Obviamente no le hacemos justicia. Es otro episodio que sí tienen que verlo. Este, sí tienen que verlo. Este chido que se hayan aventado. Si tal vez tenían dudas y quisieron venir aquí primero. Qué chingón. Muchísimas gracias, sobre todo. Por la confianza. Ajá. Pero véanlo. Véanlo porque vale muchísimo la pena. No hay mucha acción, pero lo que dijimos, las actuaciones de los personajes aquí son una joya. Alicent, que a mí no me gustaba mucho. Aquí Alicent, en su estado perrucha, güey. Se ve muy cabrón. Y sí te la crees. Y sí se le ven los ojos de que medícate, loca. Este. Y Viserys también. Viserys Toretto está bastante chingón. Este, Rhaenyra. Rhaenyra se ve con carácter. Cuando la están cosiendo, güey. Ajá. No se olvidó decir eso, pero bueno. Pues es cuando está con Leynol. Sí, es cuando está con Leynol. La están cosiendo. Güey, a mí me tienen que anestesiar por una pinche costura de esas, güey. O sea. Anestesia general, güey. Duérmeme porque ni siquiera puedo verlo, güey. No mames. Este, sí, no. Y aquí la morra cagada de la risa, güey. Este, pero sí, o sea, las actuaciones. Incluso los morrillos, güey. Que a veces es complicado que un morro te llegue a aganchar tanto. Aquí los morrillos se lucen pero bien cabrón desde el inicio, güey. Desde que están ahí en el velorio. En el velorio. En el velario. Sí, güey. Por favor, cambien de nombre. No se puede. Este, pero desde que están en el funeral. Es que yo me voy a confinar. Si están en el funeral ahí. Te digo, el de Egon que se empieza a poner pedo. ¿Te la crees, güey? Es de que pinche morro, güey. Yo también me tomaba de que cuando tus tíos de que a los 10 años de que andan a chingate una chévere. Sí. Y ya la andas cagando y luego ya ves de grande que, ah, ah, güey. Entonces sí te voy a decir que, ah, güey. Sí, sí, yo sé. Si te la crees, güey. El Leymond que está así como que vivarachillo y nada más viendo qué chingados, güey. Los bastardillos también que es como que están tristes, güey. Pero quieren hacer su parte porque son como que diplomáticos. O sea, incluso los morrillos, güey, actúan chido, güey. Sí, no, fue un episodio globalmente muy bueno, güey. Ajá, muy bueno, muy completo. Posiblemente es el mejor de la temporada hasta el momento. So far, sí. Sí, hasta ahorita definitivamente yo creo que ha sido el mejor episodio que hemos tenido. Ajá. Este, y no hay mucha acción. No, no, es que a veces no, güey, todo es storytelling, güey. Ajá. Eh, y eso es en cualquier serie. A mí dame una buena historia, güey. Yo creo que a cualquier en general, güey. Y eso es todo. No ocupas unos súper efectos. Eh, con storytelling te puedes saltar un chingo de efectos. Nada más platicando los personajes o dando información. Voy a dar, por ejemplo, una película mexicana del noventa y tantos, que es una de las que más me han gustado. Y demuestra eso, que se llama Rojo Amanecer. Esa película se desarrolla en un departamento, güey. Durante los sesenta y ocho en Tlatelolco. Casi nada. Ajá. Y pasa en un departamento, güey. Y te tiene, güey. Y nada más con sonidos de que andan afuera y la chingada, güey. Tiene, sale este Héctor Bonilla y María Rojo, que son actores ya grandes, güey, pero son grandes actores de su época, güey. Este, muy recomendable esa película también. Pero, tío, como ejemplo, esa película o la otra que están más o menos buenas, que son las del cubo. Ah, eso está bien, cabrón. Que se desarrollan en un solo lugar, güey. Y no ocupas unos super efectazos. Esos básicamente paneles de luz, güey. O sea... Sí, sí, sí. Vi la 1 y sí está bien, cabrón. Ajá. Este... Y no ocupas super efectos. Y nada más ponerlos donde van, güey. Ajá. Y no están chidos los efectos, pero te trae una historia, güey, que dices... Verga, güey, te tiene... Te engancha, güey, porque qué es lo que va a pasar, güey. Que hay en el siguiente cubo y la chingada, güey. Entonces, a eso me refiero con que... Güey, cuéntame las cosas, güey. Ajá. No quieras super apantallarme, güey. Rellenarme, güey, con efectos, güey, que... Una, te los puedes ahorrar, güey. Y ahorras lana. Ya habíamos platicado, te cuesta menos contratar buenos escritores, güey, que gastarte un vergo de lana en efectos, güey. En CGI, sí. Entonces, ¿este episodio fue eso? Digo, aparte también, o sea, estamos de acuerdo que el guión es una joya en este episodio. Pero los actores también tienen un chingo que ver. Claro, güey. Porque para poder llevar ese guión a nuestros ojos para poder interpretarlo, aquí sí los actores y el guión se llevan completamente el episodio. Sí, no estuvo muy bueno. Bien que ver. Es el último episodio del director Miguel Zapoknik. Este, él es el director y creativo aquí, ahí. Este, es su último episodio. Pinche perro. Sí, hay un perro. Sí. No, no, Miguel Zapoknik, sino el perro que está ladrando ahí. Que también se llama Miguel Zapoknik. Este, pero sí. Séptimo episodio de 10. Ya estamos prácticamente en la recta final. No sé qué más vaya a pasar. No sé si vayamos a tener acción o si nos vayan a tener exactamente igual, así como mucho guión, mucha historia. A mí me agrada. No tendría ningún problema. Si van a ser exactamente como este, sin pedos. Sin pedos voy a estar ahí a las 8 en punto que sale o a las 9, ¿no me acuerdo? Sí. Pero ahí voy a estar. Este, pero bueno, vamos redondeando. ¿Qué? ¿Calificación? Yo primero. Tú primero. Ah, pues sí le voy a poner un 7 y medio. ¿7 y medio? No, no, ni de pedo, güey. A ver, güey, güey. Este, le voy a poner un 9. Que mi clan revienta todo su apogido. No, no, no. Ah, estoy bien verga de 7 y medio. Sí, no, no, no. 9. Yo le voy a poner un 9, güey. Me gustó mucho, güey. No es un 10. Ahora por cuestiones técnicas. Técnicas. Pero hoy le voy a poner un 9. En el episodio anterior de Mi Clan revienta de Half of Dragon, había unos comentarios de que éramos un poco rudos en las calificaciones, güey. Y yo les decía que vamos a poner un poquito más de atención a eso. Nosotros calificamos a nuestro criterio, a lo que pensamos. Y no estamos queriendo, tampoco lucernos con que, ah, sí, yo le doy una calificación baja porque soy yo bien verga y la chingada, güey. No, no. No, nada más somos mamones. Yo pienso, exacto, ándale, güey. Eso es lo que yo te iba a decir, güey. Somos mamones y ya, güey. Sí, pero sin fundamentos ni nada. No, no es cierto. Este, pero sí, algo que nos caracteriza y generalmente le decimos es que no tenemos pueblos en la lengua, decimos lo que pensamos y aquí todos somos libres de decir y opinar lo que pensamos como queramos decirlo y con las palabras que queramos decirlo. Este, que es lo que hemos querido hacer siempre, que este sea un espacio para que todos nos pongamos a expresar, güey, como queramos expresarnos, güey. Así es. Y en los comentarios en YouTube, en Facebook, es donde más nos comentan. Siéntanse libres. Siéntanse libres de comentar como quieran, con las palabras que quieran, por nosotros, güey, está con madre, güey. Ya si YouTube se los quita, güey. Sí, ya espero de YouTube, pero por nosotros no, güey. Pero por nosotros, guaje. Ajá, entonces, este, muchas gracias por el apoyo, por, por, este, los comentarios. Así es. Siempre son súper bien recibidos y nos gustan mucho, de hecho. Las interacciones. Las interacciones, yo me encargo siempre de contestar en YouTube, en YouTube contesto yo todos los mensajes. Yo nada más los veo. Este, Rodrigo los ve, que yo, me supervisa, que yo los haya contestado. No, la verdad es que nada más me da pena contestar. No, pero sí, yo procuro dejar ningún comentario sin contestar. Y bueno, a lo que te cruje la chencha, le pongo un 9, estuvo muy chingón. Me sorprendió bastante, yo creo que es la calificación más alta que he dado en todas las series que hemos visto y películas. Creo que sí. Porque no hemos visto Mandalorian aquí. Es que creo que en una también la viste en 9, pero no me acuerdo en cuál. Pero no recuerdo yo cuál, güey. No sé. Ahora ha sido un poco Bob Buffett. Ah, no me acuerdo. Sí, güey. Sí, vimos Bob, el libro de Bob Buffett. No, güey. No me acuerdo la verdad. ¿Qué no fue el libro? Bueno. Pero en X. Yo le doy un 9, técnicamente falló un poquito, no le hizo mucha falta, pero la narrativa cubrió todo, güey. Todos los fallos que pude haber tenido. Claro que hay fallos, pero los dejas pasar por una muy buena historia, güey, un buen capítulo. Entonces, ahí está Raza y yo, Mike, un 9. Yo también. Yo me quedo también con un 9. Como dijimos, nos avalga la rebusnancia. El guión está ahí en verga. Los actores son la mamada. Aquí los actores son la mamada. Ahí les falló un poquito lo técnico que se fue la imagen en las pantallas. Pero muy chingón. La verdad es que es un episodio que tienen que verlo. Ampliamente recomendado. Sí, ampliamente recomendado. Este sí. No se lo pueden perder. No nada más porque no hay acción. Porque hay un chingazo de historia. Que aquí lo sintetizamos muy, 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 mucho. O sea, muy cabrón. Pero no, a mí, véanlo. Hay una putazo de historia que no podemos contar. Sobre todo las miradas asesinas que se avientan. No es algo que podamos explicar. Lo que pasa es que con las miradas decían mucho. Sí, o sea. Ocupaban palabras para decir todo lo que querían decir. Exacto. Todo lo que sentían, más bien. Una imagen dice más que mil palabras. Y aquí, pues, son un chingazo de imágenes. Es un video. Este, pero bueno, banda, este, si conocen a alguien en Electrolid que nos patrocine, por favor. O en Peñafiel. Así es, sí. Estamos buscando patrocinadores. Este, y sí, lo que decía Mike, dejen todos sus comentarios, like, dislike, este, feedback que nos puedan dar. Todo nos ayuda a seguir mejorando. A fin de cuentas esto lo hacemos para ustedes, para entretenernos aquí un rato. Porque no es como que a lo que nos dediquemos. No es, no es nuestro main purpose. Este, pero sí, sobre todo ahí déjenos ahí sus comentarios, lo que piensen. Y muchos saludos a la raza que nos escucha en Spotify y en Apple Podcast. Que son como que... Son los que más... Principales. De los principales. También nos gustaría saber el feedback de ellos. Sí. Para que se pasen por ahí por Facebook y Instagram. Por las redes sociales que ustedes quieran. Y échenos un comentario. Eh, yo te... Yo los escucho en, este, no sé, en Spotify o en Apple Podcast. Que en Apple Podcast es donde más nos escuchan. Este, pues pasen por ahí. Y no olviden suscribirse a YouTube que ahí nos ayuda un chingo. Para saber que les está gustando todo este desmadrito. Sí. Eh... Pues yo creo que... Ya. Sí, yo creo que... Creo que nos portamos ahora demasiado serios. Serios a lo mejor fue un poco acorde con el episodio. Con el episodio sí, que no es muy dinámico. Pero hay un chingazo de historia. Sí, pues. Eh... Eh... Sí, pero... Sí. Saludos a todos los que interactúan. Eh... A la raza de España que nos escucha. Ajá. En Estados Unidos. A la raza que nos ve con subtítulos que vimos ahí estadísticas. Que hay mucha raza que nos ve con subtítulos en Estados Unidos. Me imagino que en Estados Unidos. Porque los otros son España, Perú. Eh... Estados Unidos. Estados Unidos. El Salvador. Ahí había uno de Europa. Pero... Eh... No estamos completamente seguros. De dónde sea. Panamá. Rumania, güey. Ay, Brasil. Rumania, Salvador, Brasil, Panamá, Perú, Estados Unidos, España y obviamente nuestro México. México. Ajá. Este... Pero sí, igual y déjenos ahí de dónde nos escuchan. Este... Tal vez tienen VPN. Y sale que están en Estados Unidos. Y no sabemos. Este... Pero sí. Eh... Yo creo que, pues... Sin más dilación. Sin más preámbulos. Nuestro podcast ha terminado. Podemos ir a pistear en paz. Bye. 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 Bye.